Cada quien puede pedir lo que quiera, ya de aquí a que los reyes cumplan, pues depende de cómo te portes, ¿no, Lalo? ¿Quién fue el primero? No me digas que es ese señor, no me digas que es el piojo. Pues es Miguel Herrera, insisto, cada quien puede pedir lo que quiera. A ver, vamos a leer la cartita de Miguelito. ¿Qué se vale? La cartita del niño Miguelito. Bueno, hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron. El técnico mejor rankeado soy yo. Bueno, pues yo, cada quien, insisto, Lalo, puede pedir lo que quiera, pero es el mejor candidato para la selección, Lalo. Mira, esto está a medias, él quiere ver lo que quiere ver, nada más. Lo otro lo tapa. No hay duda de que en lo futbolístico no le fue mal. Bien, no sé si bien, regular, tal vez de panzazo. El problema es que este señor no controla su temperamento. Ese es el problema. Y eso es parte de ser un líder de hombres. Entonces, si tú no eres disciplinado, si tu temperamento te domina, estás en problemas y es un problema grave para el señor El Piojo López. El Piojo Herrera. Perdón, El Piojo Herrera, claro. ¿Qué piensas tú? Yo me acuerdo, Lalo, cuando estaba. Es buen técnico, pero tiene problemas de comportamiento. No, seguro. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria y pasaba justo este escenario de los reyes y no llegaba lo que quería. Iba con mis papás, con la boleta de calificaciones, ¿no? Deportes, 10. Ah, muy bien. Matemáticas, 8. No importa, suficiente. Este, español, inglés, 9. Perfecto. Y decía, ¿por qué no me trajeron mi regalo? Y llegaban mis padres y me decían, pero en conducta dice, 6, papito, pues no te pueden traer exactamente lo que pides. Es así. No mientes, buen candidato. Pero todavía peor para acabar con ese sueño de regalo navideño o de regalo de reyes. Hay gente que manda, tú lo sabes, Lalo, en selección. Un lado sí lo quiere y el otro se ha cansado de decir que no lo quiere y que no va a permitir que suceda. Te pregunto esto rápido, en 10 segundos. Yo creo que se merece otra oportunidad. Yo creo que yo sí le daba otra oportunidad. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo se la daba, ¿tú? También se la daba, no se la van a dar. Esa es mi respuesta. Yo sí se la daba, lo que sé es que no se la van a dar. Y esa no es opinión, esa es información. Igual yo. Bye. Bye.